Bienvenidos una vez más del último mes y en esta ocasión veremos cómo se hacen los V-Ray MADs. ¿Qué son los V-Ray MADs? Bueno, el V-Ray MAD es un formato, digamos, universal de materiales de V-Ray que se pueden usar dentro de cualquier aplicación al cual obviamente tenga V-Ray. Por ejemplo, 3ds Max, SketchUp, Rhino, ¿verdad? Por mencionar algunos. Bueno, esto ha sido generado e implementado ya en la versión 3.0 de V-Ray. Ya puedes crear archivos V-Ray MADs desde 3ds Max e incluso abrir otros V-Ray MADs en otras plataformas y abrirlos en 3ds Max. ¿Esto qué posibilidades da? Bueno, pues ahora da posibilidades que ahora puedes crear un material en una plataforma y eventualmente guardarlos en una librería de V-Ray MADs y poderlos usarlos en diferentes plataformas y no estar creando el mismo material en V-Ray, en 3ds Max, en SketchUp o en Rhino. Entonces, bueno, por ejemplo, el editor de materiales tradicionalmente de 3ds Max, bueno, pues es este, ¿verdad? Y para crear un material V-Ray Material, bueno, pues lo único que haces es, bueno, ya ahora con las funciones de V-Ray Toolbar, bueno, pues puedes darle clic aquí y haces automáticamente un V-Ray Material, ¿no? Normal. Pero ahora tenemos estas otras funciones que se llaman V-Ray MADs, ¿sí? Y que ahora, por ejemplo, este material te abre esta sección donde te está mostrando el editor de V-Ray Material de los V-Ray MADs, ¿sí? Y como pueden ver, es un tanto diferente. Técnicamente son los mismos principios, ¿sí? Basados en lo que, bueno, si ya conocen lo que es 3ds Max o el editor de 3ds Max con V-Ray, bueno, pues es lo mismo solamente que, bueno, viene como de una manera diferente y esto es como en realidad aplicaciones como Rhino o SketchUp están usando este editor, porque, bueno, por ejemplo, SketchUp en sí no tenía un editor de materiales así tal cual, ¿no? Entonces, obviamente, Chaos Group creó su propio editor de materiales para aplicarlos en SketchUp, por ejemplo. Entonces, este, aquí lo que tienes es, bueno, obviamente tienes un Diffuse, que es el mismo concepto del Diffuse Channel, o sea, es una cuestión que tú puedes seleccionar, ¿verdad? Color. Color. Ahí está, cómo se está actualizando. Tienes la misma opción de Reflect, ¿verdad? Entonces, bajo el mismo concepto de proceso de reflejo, pues funciona exactamente igual, fíjense cómo está reflejando. Listo. Recuerden que entre más blanco, más refleja, entre más negro, menos refleja, es el mismo concepto. Y, bueno, pues tenemos Glossiness, ¿sí? Entonces, puedes ponerle, no sé, 0.8, por ejemplo, y se va a empezar a generar el proceso de Glossiness, ¿no? Si quieres usar Frenier, que parece que para que este material sea un material no metálico, bueno, y se interprete más como un plástico o una madera, bueno, pues ahí está Frenier Reflections, y bueno, todos los otros, al menos los conceptos elementales, ahí están. Igual, tienes la opción de Refract, para que este proceso sea un material transparente, refractivo, ¿verdad? Tienes para controlar el índice de fracción, tienes para controlar el Glossiness, el Exit Color. De hecho, en cierto modo, este editor está muy basado en lo que 3ds Max te puede ofrecer. Son los mismos parámetros, solamente que están acomodados de otra forma. Pero, si te fijas, son los mismos parámetros que puede tener un VVM material dentro de 3ds Max. VRDF, Options. Lo que cambia un poco es toda esta sección de Maps. Bueno, las subdivisiones aquí están, las subdivisiones, ahí está una, subdivisiones del Diffuse y divisiones del Refraction. Lo que cambia un poco es el crear los mapas, o sea, no crear un mapa, sino asignar un mapa a lo que es el editor, ¿verdad? O sea, asignar un Bitmap a Diffuse, porque ahora tienes esta sección que dice Maps, ¿no? Entonces, le picas aquí a esta M, y sabe lo que es el VVM Texture Editor. Esto sí cambia un poco porque, bueno, no es tal cual, porque aquí lo que tienes que hacer es seleccionar un tipo de mapa que quieres usar. Y aquí es donde se pone un poco complicado, podríamos así decirlo. Pero técnicamente, bueno, si uno sabe más o menos lo que está haciendo y uno entiende cómo funcionan estos programas, bueno, tienes más o menos la idea de cómo funciona. Entonces, aquí la idea es que tú selecciones el Text Bitmap, que es la típica, y en el Texture Bitmap selecciones alguna imagen o material que quieras usar de material, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres usar esa, se carga esa imagen, este, y ahí está, ¿no? Y esta es la imagen que se está cargando, ¿ok? Y entonces, bueno, pues tiene sus opciones, ¿verdad? Este, puedes usar, puedes manejar lo que es el Color Space en Standard RGB, que es el modo tradicional que se maneja, no cambiado a gama, porque si no te afecta lo que son los bitmaps, entonces, tienes que usar el modo estándar RGB, y tienes opciones de cambiar el gama, el filter, y tienes bastantes opciones para controlar la textura, bueno, este, incluso asignar coordenadas de mapeo, y bueno, tiene cosas bastante interesantes ya directamente. Entonces, bueno, finalmente tú le puedes dar OK, y empezar a cargar una textura, ¿no? Entonces, el momento que no quieras, bueno, puedes desactivarla, ¿sí? Y, obviamente, el diffuse ya no estaría calculando la del bitmap, ¿no? Es, en cierto modo, obviamente, sí es muy parecido al proceso en sí de carmaterials, pero sí cambia un poco la interfase. Eso es, hay que nada más es encontrar un poco dónde están las cosas, este, dentro de, dentro de esta nueva interfase, y, bueno, lo que pueden hacer es, nada más, ir identificando, pero, finalmente, los procesos de Reflect, Glossiness, Subdivisiones, son los mismos. Y, bueno, pues, una vez que tienes el material quedado, le puedes dar donde dice Save Fuzz, puedes caer una, ahí, donde tú quieras, tu material, ladrillo o plástico, bueno, ese más bien era, era madera, le pusimos nada más encima al SD, el bitmap de ladrillo, pero, pues, en sí, esto puede ser una madera verde, ¿no? Lo del video nada más se los mostré para que vean cómo se cargó un bitmap, ¿no? Pero, bueno, y le dan Save, ¿no? Entonces, resulta que este, este material ya está guardado, ¿sí? Y, entonces, ahora ustedes tienen ese material que, listo, déjenme lo, lo encuentro aquí en mi computadora, ¿sí? Este, ahí lo tengo guardado en mi escritorio. Viene siendo este, aquí está. Y este material ya lo pueden cargar a otra plataforma de, de, que usted es usando V-Ray. Ok, entonces, por ejemplo, también si ustedes quieren abrir un material, ¿sí? Este, pueden usar la opción de cargar el material, ¿sí? Aquí es este, le ponen el escritorio, ¿verdad? Lo seleccionan y le dan Open. Le dan aquí en Open Editor y, bueno, pues, aquí están los mismos parámetros que nosotros dejamos aquí. Ahora, obviamente, si ustedes tienen un material que tenga bitmaps, el bitmap, ese sí lo tienen que grabar en la carpeta donde va ese material, ¿verdad? Recuerden que los bitmaps no, son archivos externos y no se graban en sí con el, no se graban en sí junto con el, junto con el archivo, con el material, ¿no? Los bitmaps son imágenes externos que no se van a grabar. Pero aquí están los parámetros, ¿no? Entonces, aquí tenemos los parámetros que estaban guardados. Obviamente, aquí ya está verde, ¿verdad? Y como, como lo habíamos dejado y listo, ¿no? Entonces, lo cerramos. Y ya tenemos este material listo para aplicarlo, ¿verdad? Y pueden hacer un render, ¿no? Y, bueno, pues, ahí está el material cargado como V-Ray Matte dentro de 3ds Max. Y, pues, esos materiales los pueden cargar, ya sea que este material lo hayan hecho aquí o en otra parte o en otro programa, bueno, lo pueden cargar como un V-Ray Matte y simplemente meterlo a su escena. Entonces, estos materiales ya son intercambiables en plataformas que usen V-Ray y que compartan V-Ray como motor de render. ¿Ok? Entonces, bueno, pues, este es un tip para que puedan empezar incluso a experimentar con V-Ray en otras plataformas y vean que pueden crear los mismos materiales en una plataforma y usarlos en otra. Bueno, este, bueno, hasta aquí llegó el tutorial de este mes. Nos vemos hasta la próxima. Bien, recuerden que ya tenemos disponible nuestra página para aprender en línea, somasejeswukum.com y acabamos de añadir este curso de visualización de productos. Se ve cómo modelar este reloj, aplicar la iluminación, el estudio, el tipo de iluminación de estudio y, bueno, hacer, obviamente, los materiales y render, ¿no? Y, bueno, obviamente ya eso añadido a todos los cursos que ya están actualmente de interiores, exteriores, aprender un poco de SketchUp, entender... Este curso está interesante por si quiere aprender V-Ray de cero. Si tiene algunas dudas sobre V-Ray en general, pues aquí está. Y si quiere aprender un poco de los fundamentos también de TraceMax para que no tengan esos huecos en su conocimiento. Entonces, recuerden que hay que crear una cuenta, se puede pagar con PayPal. Y, bueno, hay diversos métodos. Primero hay que entrar... Aquí falta un banner, no sé cómo no se ve. Hay que crear una cuenta. Y una vez creado la cuenta, bueno, se paga con PayPal o con el método de tu preferencia. Bueno, nos vemos hasta la próxima.